Voy a mostrarte rápidamente en este vídeo cómo podemos desactivar Siri en nuestro iPhone. Algo que mucha gente busca porque a veces resulta más molesto tener a Siri. Y para ahí nos venimos directamente a nuestro iPhone, en este caso al canal de Tecno PC, que si no nos conocías, por supuesto, te animo a que le eches un vistazo a todo el contenido que publicamos. Y para desactivar Siri de nuestro iPhone, lo que tenemos que hacer es irnos al apartado de ajustes. Ya estamos aquí en el apartado de ajustes y si hacemos scroll hacia abajo, aquí tenemos la opción de Siri y buscar. Entramos dentro y aquí tenemos las dos primeras opciones. Activar al oír Oye Siri y al pulsar el botón lateral. Para desactivar Siri simplemente vamos a desactivar primero el de opción lateral y arriba tenemos la primera opción de activar al oír Oye Siri, que si la desactivamos, aquí debajo nos aparece Desactivar Siri. Vamos a desactivar Siri y ya tenemos Siri desactivado. Ahora ya nos activará automáticamente cuando apretemos el botón lateral, que a veces resulta un poco molesto, y tampoco cuando digamos Oye Siri. Una herramienta útil para muchos, pero para el que no la usa resulta a veces un poco molesta. Y así de fácil y sencillo es como podemos desactivar Siri de nuestro iPhone. Espero que te haya servido, déjame en los comentarios cualquier duda que tengas. Y para acabar te dejo con este otro vídeo, donde te muestro como podemos activar para que se vea el porcentaje de batería en nuestro iPhone. Un saludo y nos vemos por el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!